Ay, compadre, ando conmovida Váyanle la piega, compadre, da pena hacer unos ojitos fete y ya está conmovida Lento el fufú, su sonido cerró Ay, 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 ni lo conocí Como el equipo al morir entregó No seas malo, ya, 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 ya El equipo bala, no, pero Cayendo el muerto, sonando el llanto Ni que fuera para tanto, dijo el barrio tanto en todo Me acuerda que se murió, que poca madre Cuando los ataques con los tenis pa' delante Los ataques que luchita su mujer había ensayado Esa noche como actriz de grande hotel, la corruz agarró Cuando vive el infeliz, ya que se muera No es que ella esté ni feliz, que el poder no era Sin embargo se venó Y el rosario se besó Y una voz en el silencio interrumpió Ya pasó la botella Ay, madre, no te quedes con ella Y la botella tuvo al final que lecó Morirá, morirá, morirá Ay, compadre ¿Qué ha pasado que soy tu madre, compadre? Ah, compadre Ay, como no tiene chichis, compadre Como azúcar Y de qué hora se murió el compadre? Murió a las seis de la mañana, compadrito Siempre tan madrugador y desgraciado Oye, ¿de qué murió tu madre? Pues murió a causa del azúcar Ay, era diabético No, le cayó un total de 150 kilos encima Y yo, eso Yo creo que el crileto André desinflió Fue lo que debe Jamás lo pagó Mi pomalaje No fue tan guaje Ay, con lo caro que está todo Regalado, se salió El memorio fue un retajo Pura vida La peluca y el café Fue con bebida Acabaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Clego ya salvaba Están buscando Y se pusieron a jugar A la baraja Y la niuda en un ratón Perdió la caja Y después por reponer Hasta el muerto Pa' perder Y el memorio se acabó Lento hay que ser Tengo en mi casa Clego Llora donde te lo pongo Y como mi hija Mucho se llora Murió 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 Pzenia Más 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 Música Más